La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales, DIAN, realizaron un operativo que dejó como resultado la incautación de 19.000 gramos de marihuana, avaluados en más de 38 millones de pesos. Mediante intensas labores de registro de los vehículos que circulan por las vías del departamento, más exactamente a la altura del municipio de Bosconia, la Policía Fiscal y Aduanera logra ubicar un vehículo tipo tractocamión adscrito a una reconocida empresa de mensajería, y dentro del mismo hayan dos cajas encontrando en su interior 19.000 gramos del estupefaciente conocido como marihuana creepy. Es de anotar que estas cajas fueron enviadas desde la ciudad de Cali y tenían como destino el municipio de Valledupar. Este alucinógeno puede llegar a tener un valor en el mercado de más de 38 millones de pesos. Con este operativo quedan fuera de las calles una gran cantidad de dosis de este narcótico y además se le sigue cerrando el paso a las diferentes rutas usadas por los delincuentes. Asimismo, la marihuana fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien será la encargada de realizar las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este hecho ilícito.